Hola guapuritas, hoy traemos al canal No, pura paja, un be gente Cuidemos el juego llamado Slender Espero que les guste, ya saben Like, suscríbanse, siempre vean su comentario En la caja Y bueno, vamos a dar lo mejor Vamos a ver como nos sale Bueno, como ven Este presenta El cabrón de Slender Ay, Dios mío Me está tapando Vamos a ver pues señores Entonces cabrón Slender va a ser así o no Bueno Dice que coleccionemos Ocho páginas Bueno, vamos Vamos, cara Slender Ok, cabrón Vamos, vamos gente Eh, pues el foco nos va a dar Es mejor irte un foco Ay Ay Maricato No, a ver, a ver, a ver Ahí hay una, ahí hay una ¿Qué dice? Que dice No, no Ese cabrón Es el cabrón Ojalá que no lo salga en este video Porque sinceramente No, pero que no salga, loco Eh Bueno, pero bueno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Esa es la reja Ajá Ah, por ahí Vamos, vamos Como la reja Ah, ok Ay, qué peor a Javi, jamás Ah, ah Ya A ver, qué está haciendo Ojalá que no lo tenga sentado Lo va a defender por ahí Y le va a ir pudo ¿Qué es esto? ¿Qué exagerado? Bueno, qué es Ay, sí Ay, sí Ah, roto, a ver qué hay ahí Parecen bolas, po Parecen dos pedazos de huevo Parecen piedras, mamá Jeje No puedo ver Nada por ahí Nada Nada, nada Nada A ver A ver, reita, reita Ahí no, no, no Le dice Don't look Thank you Bueno, llevamos dos páginas A ver Que van a por donde Ay, ay, mira Mira, mira Como va a ir Ay, el ender, cabrón No me van a salir Porque me voy a pegar, cabrón A ver, vamos A ver A ver A ver A ver Eh Bueno, luego Nada cancronado Tampoco Nada, digamos Nada 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 Ah, una Una patina Ok, no Este, güey No me confío Para ti Quede Dice el cabrón nos hace de todos lados, nos mira, lo que sea, nos mira en el baño en el mundo todo entre, entremos, entremos ahí, entremos ahí vamos a entrar ahí, entramos, entramos a ver que hay ay Dios mío, ahí te mire, te mire cabrón, te mire, te mire ay que tal, estoy allí, corre, 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 corre NOOOOOO ay ven, vamos, vamos, nada que mala idea me tenéis aquí, sigamos, sigamos ¿No? No puedes ver八. No puedes ver bunun. Te com another one. Ahora tenemos un petit barco. Ya mira. Está listo ahí. Porque es tú. No me queda hablar15. Ese es el tiro de la pecha de la anguina Vamos, 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 vamos a ver Nada, nada Y vamos a ver Vamos, vamos allá, vamos allá Vamos, vamos, vamos A ver, a ver el túnel Vamos a ver el túnel Que mule tú mule Me parece el hoyo de la vecina A ver, a ver, a ver qué dice Can't run No podemos correr, dice el cabrón Ay, cabrón, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, sigamos, 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 gente Espérate, está cansado en casa Espera, a ver, a ver, ya muy cuatro páginas Ay, ¿qué estás haciendo en el túnel? Cabrón Bien, bien tumbadito Lo, con el Tommy, su, el pedo Bueno, qué buena prensación el cabrón De nada Qué es que les quede con Pues, bueno en el computador le, bienvenco Bueno, con aquel el, el, el lichero allá abajo El lichero jajajajaja este es lo que es con cachimado te deja toqueado oye corre corre nooo hay una hay una hay una hay una se refleja algo a ver hay una que dice una ah el culero 5 vaynas señores ya vamos a asesinarla vamos a asesinarla hay una historia porque esta persona porque la persona que estamos matando en el bosque porque es una cabrona hay una historia de la que todo esto va a magnificar los ojos de los ojos pero bueno hay una teoría de que toda esta persona dice como que es el hijo de gente que es un mejor que es el hijo de gente que es el hijo de gente nooo 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 nooo